¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal y bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo Hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y hoy nos encontramos en una novedad, en una noticia que han dado los chicos de Samsung y los chicos de Fortnite hoy Así que es una novedad bastante interesante Antes de nada me gustaría que dejases un buen like en este vídeo para más vídeos de este estilo Además me gustaría que te suscribieras al canal por si no lo estás Y que me comentaras en el vídeo que te parece esto que os voy a contar a continuación Vale, resulta que como bien sabéis la skin Galaxy, la famosa skin Galaxy que es una de las skins más exclusivas del juego En este caso si que es una skin exclusiva porque es una oferta por así decirlo Una junta de Samsung con Epic Games con Fortnite Básicamente pues se juntaron, hicieron la colaboración y salió la skin Galaxy Es una skin que no va a salir en la tienda, no es una skin que no van a vender Fortnite Porque tienen un acuerdo con Samsung Y para seguir aumentando y mejorando ese conjunto de skins Que de hecho yo por suerte la tengo, vale La gente que tenga el Samsung Galaxy Note S9 o la tablet Tab S4 Pueden conseguir el día 1 de noviembre, vale, dentro de unos días Conseguirá también el ADA Delta, el Pico y la mochila de la skin Galaxy Esto no es algo que va a salir en la tienda, mucha gente lo estuvo preguntando Si va a salir en la tienda, si no, si no sé cuándo, no sé cuánto Y Samsung ha hecho oficial que va a ser una skin que solamente va a ser para la gente Que ya tenga la skin conseguida o la skin comprada, vale También se habló que iban a banear a gente por el tema de haber conseguido la skin De manera un poco consiguiendo las skins Básicamente yendo a alguna tienda donde estuviesen los móviles de prueba Mucha gente lo consiguió, dijeron que iban a banear Aún no se sabe nada respecto de todo este tema, pero ya lo iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo Y además, pues aprovecho y os saco un vídeo con esta skin, con la skin Galaxy Que sinceramente es una pasada, vale, es una skin que in-game es muy bonita Y es una locura, o sea, es una skin bastante exclusiva Y por suerte o por desgracia, pues eso sí que va a ser una skin que no va a salir en la tienda Para la gente que no compre el pack con el que se anunció, vale Así que nada, yo os dejo con este vídeo Espero que vosotros me digáis en los comentarios ¿Qué os parece esto de que vayan a dar más complementos con esta skin? Y la verdad es que parecía poco, no solamente la skin por el precio que vale la tablet o ese móvil Pero básicamente, pues es lo que han anunciado los señores de Fortnite y de Samsung Así que nada, yo os dejo con una partidita con la skin Galaxy Y vosotros me decís, me decís qué os parece Lo dicho, os dejo con el vídeo ¿Dónde? Me ha puesto a bailar 96 Arriba, arriba Báilale ahora, báilale ahora Nos hemos dejado un cofre justo cuando hemos venido Sí Toma, toma, toma Usted tiene que tener algún compañero Sorbete, fíjalo Bueno, lo he guardado, de momento Lo que quieras Vale Tiene que estar en una habitación escondida, tío Te conozco Ni idea de dónde está No sé dónde estará Quizás no esté Porque Ningún edificio de los que no hemos entrado Están looteados Y no está en el edificio ese Por eso estoy mirando yo este ¿Por eso? Por eso estoy mirando yo este edificio Porque si los demás no están abiertos Puede ser que hayan caído los dos juntos En el camión Se está haciendo más grande el portal Míralo Sí, de hecho Tiene que explotar hoy o algo así Hoy cumple dos días, ¿no? Han puesto un tweet los de Fortnite Se han dicho No sé qué De hoy la explosión del rayo Así que hoy Hay que hacer directo Samu pondrá Está pasando Está pasando El rayo explota Lo gracioso es que si fuese inteligente Lo haría a la hora que va a ser el evento Será a las diez Por ahí Y no ahora Pero yo pregunto ¿Por qué la gente Prefiere ver directo Si no verlo en persona? Porque hay mucha gente Que no puede verlo Pero ¿Y pueden verlo en directo? Claro Porque tienen tablet O tienen móvil Para verlo Pero hay gente que no tiene PC Para poder ver O play Hoy en día Fortnite, tío Hay mucha gente En los directos Que pregunta ¿Qué juego es este? Es que no sé, tío O sea, me refiero A una persona que ve Fortnite Yo creo que Lo tiene que tener Porque O sea, es un juego que Viéndolo Dan tantas ganas De jugarlo ¿Sabes? O sea, es como Sí, pero hay gente Que no puede Es un juego que da Un mogollón de ganas De jugarlo O sea, realmente Hoy en día Casi todo el mundo Tiene una play Por lo menos No, porque mucha gente Que te ve Pues Muchos son de Latinoamérica Y a lo mejor No se lo pueden permitir Vamos al tornado Pero que me refiero Que igualmente Me sorprende La gente que O sea, por ejemplo Si tienes una play Yo prefiero verlo En persona Que en un directo Bueno Depende No sé ¿What? Hay un círculo ¿Dónde? ¿Lo has visto? ¿Dónde? Estaba mirando el radio Y de repente Vio como un círculo Morao oscuro Que ha salido Del centro Hacia afuera Pero ¿Lo de arriba Te refieres? Sí Mira, una grieta ¿Se la puedes llevar? Llevo Minis Y llevo Lanzada Pues Pilla minis Está como a píxeles ¿No? Lo de arriba Sí, se ve feísimo Está súper raro Tío Lo habrán puesto así Para que no de la ¿Dónde? ¿Lo ves? Arriba de la isla Un tío como mínimo Y vienen otros dos Con la grieta Esa poción grande La querría pillar Luego la pillo Vienen Van encima de la isla Van a pelear Vamos Un momento Lo pongo arriba Están aquí peleando Vale Es el de Playstation Stone Tokyo Dale, dale Buena ¿Qué es ese sonido? No Me mato ¿Cómo? Estoy ultra muerto Aquí estoy a cubrir Si quieres darte una vuelta Y volver luego Lo me sé Pero me falta uno Aún así Aquí oigo gente Pero es otro equipo Que no se entera mucho Estoy aquí entre unos cubos Que no se me ve Vale, voy para abajo O sea, si pasan Sí se ve Pero bueno Estoy bastante escondido Vale, si quieres Si me puedes reanimar ¿Dónde estás? Abajo, abajo Abajo el todo Por fuera de la casa Por fuera Tírate De dentro de la casa No, no, no te van a ver Que no Acaba de pasar justo encima Sí, pero no te iba a ver Son un poquillo malos ¿Tienes curas? Sí Ah, bueno Tengo minis Ya, ya tengo Tengo este curado Uso grieta Espérate, espérate Yo creo que no nos podemos hacer Sí Voy contigo Subo contigo Tiro gancho Aquí en En la esta de hierro aquí Hay gente en la casa Lo veo Una bala Mira, se va, se va, se va Huye Dos balas Hay más gente Ese no era el que había visto yo Sí, sí, había dos equipos mínimo aquí dentro Tiro el lanza peposo Tiro el lanza peposo Bueno, voy a gastar el lanza peposo ahí Tirando a Yolo Veo vendas Veo por ahí Buah Tito Dime Dios ¿Qué? Qué locura Lo que han hecho en fábricas ¿Qué han hecho en fábricas? Hay una estructura De alto De la altura de la isla Joder Igual se han ido para allí a pelear Pero tú has matado al Al que hemos matado entre los dos ¿Dónde has quedado? Yo he rematado a uno antes Al que hemos matado entre los dos Lo has luteado O sea, después de yo morir Has matado a alguien No, no he luteado a nadie ¿Ni matar? Sí, he matado a uno ¿Después de morir yo? ¿O cuando yo he muerto? Después de morir tú He rematado a uno, sí Vale, pero no lo has matado Pero lo de fábricas estaba ya, ¿no? No sé, no sé No me fijo Pero tiene que estar por aquí El que hemos Mira, está aquí El que hemos matado No, no tiene nada Es un muerto de hambre Sí, porque el compañero Tienes minis ahí arriba ¿Dónde? A ver, sí Eso sí Cuatro minis Los tiro, ¿eh? ¿Cómo que los tiras? What the fuck? Acabo de ver un rollo I believe I can fly Vale, usamos grieta O vamos con... Vamos con tornado, ¿no? No tienes canfight ni nada Porque estoy jodido de salud A ver si tenían escudos O sea, vendas aquí Toma, te tiro Tío, ¿qué cojones? ¿Por qué siempre tira el arma principal? Siempre me tiras la arma Mierda Estoy hoy, macho, que... Joder, yo la primera partida De lujo, pero ahora... Aquí hay un escudo de 50 Sí, aquí hay un escudo De hecho hay dos Hay un sorbete Me lo echo Me echo yo el sorbete No, tú tienes escudo a full Vale, pues espera Uso grieta Y cojo el escudo Pero mejor vamos con esto Pero, ¿y qué hago? El escudo me lo quiero llevar Ah, pues llévatelo entonces Yo llevo 10 minis, eh Ya, pero... Con esto salimos un poquito más Hay gente en la montaña, creo Ahí en esa... En esa montaña, ¿no? Sí, lo veo Son dos Vale, se ha tirado Está perdiendo altura Deja que pierda, deja que pierda Va con Barret, eh Ah, por el de la izquierda Por el de la izquierda El que está parado Ahora, 3, 2, 1 Lo he dado Lo he construido por encima, eh Eh, nos disparan de lejos Tito Nos tiran las estructuras, eh Sí Uno está a un toque La de rojo, no La de rojo está a tocar Bueno, fuera Vale, la de rojo, que era, eh Está a tocar de ti Está a tocar de ti Viene otro equipo Vale, se cae Vale, se ha matado Eh, me disparan no sé de dónde Sí, nos están disparando Desde hace un buen rato Sí, pero no sé de dónde Y no sé, no sé Cuidado, eh Que viene Que viene el coche Pesadilla, compadre ¿Cuántos tiene? Toma Toma Agarra eso Anda Payaso Maldios ¿What? Chero Le he metido Le he metido un snipazo Headshot, eh Sí, pero Mira mi vida Ya Pero no lo voy Me ha dado del otro lado, tío De la izquierda, eh Creo que no le he dejado Que lo reanimen Eh, minis Tengo Había vendas, eh Creo No, pero sí, está aquí Toma Te tiro los minis Pillo las vendas Son dos vendas Vale, le había metido un snipazo Pero ahora sí Lo habrá curado Material de sobra No tienes, ¿no? Me imagino Tengo No Le doy de nuevo en la cabeza Se ha tirado Una por el drop El otro está ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba Yo ruseaba, eh Espérate, vamos a dar por uno En la otra casilla En la de la izquierda Ruseo porque hay que ir a Ceyu Me han tirado Cabrón, pero no, Ruseo Te estoy diciendo que te esperes No te rematan, ¿no? Bueno, están rompiéndome las paredes Buah, pues ahora sí que no tengo material Cabrón, me quieren joder Madre mía Menuda puta mierda Estamos muy mal Hay nivel, eh El barret es tuyo Vienen volando Sí, pero van para abajo Están debajo Ahora los tenemos a altura Toma He tumbado uno de 210 Eh, los tenemos Aquí El compi está abajo En NO En el árbol Remátalo, remátalo Y lootealo Espérate, ¿dónde está? No sé, tío No sé dónde coño está A mí me ha dado la kill del otro que he matado Vamos a buscarlo Se va volando Está en la montaña enfrente ¿Dónde coño se ha ido el compañero de este? Aquí, aquí Muerto Vendas Viene, viene Pille Podemos hacerlo, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? Se ha ido a la montaña de 250 Entramos al nuevo punto Subimos y entramos Dale De hecho, incluso podríamos subir por nuestra montaña Sí Eso sí Tengo 150 material Toma Y toma un poco Oh, no No tengo ya casi Nos podemos quedar aquí Vale, nos quedamos por aquí Vale, ¿ves los que están allí? Ese hombre Quedan cinco, ¿eh? Sí Es que aquí delante puede que sigan estando, ¿eh? No, creo Habrían salido Ya, ¿y el compi? ¿El compi de este? ¿No está allí? Sí Ese es el único Eh, mira Bajan Buenísima Tienen otra Mira, uno por la izquierda Uno Detrás de la grieta De la runa Detrás de la runa de 190 Suben, ¿eh? Suben Suben, ¿quién? Eh No se ha subido Hasta aquí es buena, ¿eh? Va a venir su compi, ¿eh? Ahora hay que intentar terminar con este Hay uno corriendo por 150 Por el medio de la runa Tengo uno justo debajo, ¿ya? ¿Has tirado tú a este que te iba? No Está medio muerto ese Uh, lo tengo debajo Está muerto, ¿eh? Buenísima Y el otro Te va ¿Muerto el otro? Buenísima Vamos Están peleando uno contra uno, ¿eh? Vale, uno muerto Nos queda uno Lo tenemos Me llevo unos mimis Me pillo esto Y me he hecho milis Está ahí Punto Tito el punto Sí, vamos Mira, míralo 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 ¿Tento? ¿Tiene lanzadera? Dale, dale, dale Está un toque, está un toque Está en blanco muy tocado, ¿eh? A ese lado de la runa Está debajo Va a morir por la zona Está aquí debajo, al lado mío Adelante Estaba en blanco y con una bala, ¿eh? Encierra Uh, se mueve por la zona Uh Buah Pero hemos hecho todos los puntos, ¿no? Sí Pues sí que estaba en blanco, ¿sí? GG No, hemos hecho cinco Tú cinco y yo siete kills Sí, pero hemos hecho en total los seis puntos de la partida que podíamos hacernos No Ah, vale, sí, 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 sí Sí, porque en la primera partida hemos... Vale, sí Claro